Sí. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenas. Todos se piensan que voy a estrenar canciones porque acabo de llegar, pero no, olvídate. Todos, bueno, los que me conocen, por ahí se lo piensan. Voy a empezar hablando de las dependencias, las dependencias a sustancias, que pueden ser dependencias también emotivas o materiales. Y un día una amiga le dijo que sí a la heroína y yo le contesté con esta canción. Se llama La Seis. Andas perdida, vacía, sin rumbo Por un mundo solitario que no es el tuyo Es de nadie Aniquila sentidos, se mata quien huye Amiga, encuentra tu sitio Por ahí no vas a nada Piensas, 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 piensas que no hay salida, pero no hablas Yo digo Sal de ahí Te quiero contar Una historia muy triste de alguien que quiso luchar Siente ella Siente ella Que tú puedes más Sola como todos a la hora de la verdad Y ahora sonríes, esa es tu forma No entiendo por qué Eliges estar en la sombra Respetar tu elección Es tu revancha No me pidas que te apoye mientras veo que te enganchas Piensas que tú lo guías, pero te engañas Piensas que todo es tuyo y no te apañas Piensas que no hay salida, pero no hablas Yo digo Sal de ahí Te quiero contar Una historia muy triste de alguien que quiso luchar Siente ella Que tú puedes más Sola como todos a la hora de la verdad Y ahora que tú vives y tu vientre da vida Al fin no fue difícil encontrar la salida El cielo y las estrellas te han ayudado Porque de esa magia nunca te has olvidado Piensas que tú lo guías y no te engañas Piensas que todo es tuyo y ya te apañas Piensas que no hay salida, pero hay ganas Yo digo Sal de ahí Muchas gracias Muchas gracias Un gustazo estar de nuevo acá en la estación La verdad Muchas gracias Alfonso Muchas gracias Milagros Que estáis ahí Y la verdad que bueno Yo empecé mi camino con la música aquí No sé dónde voy a llegar Ni me importa dónde voy a llegar Lo importante es cómo Disfrutando Y bueno, gracias a todos ustedes que están aquí Y a ellos A los que nos permiten tocar y presentarnos Esto es posible Que bueno, que nosotros cantautores disfrutemos Así que gracias por estar Y voy a estrenar una canción Era mentira Quería usar la carta de la sorpresa Casi todos tenemos un secreto Y no sé vosotros Pero yo los secretos no consigo mantenerlos Tengo que contarlos Este es un secreto que tengo con la música Y... Esta canción se llama Fantasticando Esta noche De nuevo soñé Cuántas veces lo hice Ya no lo sé Empiezo a desear Desaprender A soñar Por dejar de tener Que despertar Busqué un cuaderno Y entre sus hojas Volqué mil palabras Para vaciarme Para vaciarme Toda y cada una de ellas Me hablaba de cómo Sin saber por dónde Sin saber por qué Se enciende algo en mí Guarda el secreto Guarda el secreto No me lo cuentes Guarda el secreto Entre los dientes Tú Me enamoras En mi casa salía bien Habrá algo más Que decir Habrá algo más Por sentir Muero en tu voz El secreto Siempre nazca Siempre nazca un sol Guarda el secreto Es algo inmenso Guarda el secreto Entre tus silencios Tú Guarda el secreto No me lo cuentes Guarda el secreto Guarda el secreto Entre los dientes Tú Música Me atreví, me atreví Esta fue atrevida Pero bueno, salió Bueno, yo hay veces Que me pregunto Si la vida me trata bien O me trata mal La verdad que no lo sé Porque como he vivido Solo esta vida No tengo Tengo cómo compararlo Pero bueno Depende con qué lo comparo Hay veces que me siento afortunada Hay veces que Siento que tengo que luchar Y la verdad que Lo que aprecio Es sacar La fuerza La gente que sabe Sacar su fuerza La fuerza que todos tenemos Y que podemos sacar En los momentos duros Y esta canción Salió en un momento De esos En un momento Donde necesitaba Sacar la fuerza Así que Habla de eso Se la dedico A todos aquellos Que sienten su fuerza Y la utilizan Cuando la necesitan Perdón Voy a beber agua Porque no puedo hablar Ah, me estaba olvidando Me estaba olvidando De dedicar a mi abuela Que seguro me va a ver Desde Argentina Ya que tenemos ahí Todo el público en internet A mi abuela Bueno Este ratito Que pasé A ver si me ve Si consiguió ahí Conectarse en la compu Que yo le dejé Todo explicado Pero eso nunca se sabe Si salió bien Le dedico esta canción Y a toda mi familia De Argentina Que me está viendo Para que no lo sepan Recién vuelvo de Argentina Los que no me conocen No saben Pero vuelvo más gordita Estaba más flaca Que lo que estoy ahora Así que imagínense Bueno La última Me despido Se llama Ella Ella caminaba Ciegamente Entre murmullos De la gente Sabía poco Y no era consciente De que tenía El alma valiente No pienses más Que no hay fuerzas Para cambiar Que no hay olas En este mar Que tus pies No quieran arriesgar Ella no sabía Que podía volar Ni que tenía alas Ni que tenía alas Para despegar Tenía un sentido De la realidad Que era distinto Que el de los demás No dejes más No dejes más No dejes más Que tus ojos Se hinchen de llorar Que tus labios Guarden la verdad Que tu pelo No pueda volar No pienses más No pienses más Que no hay fuerzas Para cambiar Que no hay olas En este mar Que tu pelo No pueda volar Siempre un amanecer Sabe traer tu cambio Seguirás luchando En una ola Más De este llanto De un cielo Que cae Se hace barro Y vuelve a nacer Y empieza a crecer Y enciende un color Y nace una flor Y en un instante Se transforma en amor Siempre un amanecer Sabe traer tu cambio Seguirás luchando En una ola Más De este llanto De un cielo Que cae Se hace barro Y vuelve a nacer Y empieza a crecer Y enciende un color Y nace una flor Y en un instante Se transforma en amor Muchas gracias Álvaro Y Alberto Alberto y Álvaro Con ustedes Muchas gracias por estar Aplausos Gracias.